no estamos acaso preparados para hacer frente al conocimiento de nuestro proceso planetario y de las intenciones que llevaron a seres de otros mundos a actuar en nuestro planeta a lo largo de nuestra historia realmente estamos en condiciones de saber a ciencia cierta quienes fueron nuestros padres planetarios y por qué y para qué existimos el descubrimiento en la actualidad de la presencia de seres iguales o diferentes de nosotros de nuestra propia naturaleza de nuestra naturaleza extinta que coexiste con nosotros en el mundo con sus propios propósitos e intenciones nos está conduciendo a una profunda confrontación con nuestras creencias más aún cuando cada día que pasa se hace más cercana a la posibilidad de un diálogo cara a cara con esos seres debemos prepararnos para afrontar el desvelamiento cada vez mayor de secretos y misterios como algo incontenible y propio de nuestra edad evolutiva que hace que lo que se nos dice lo percibamos por nosotros mismos pero que igualmente lo que no se nos dice lo percibamos por nosotros mismos pero que igualmente dicho conocimiento intuitivo o deducido producirá cambios significativos de la vida. nuestra visión de la vida por cuanto ya no somos niños. Estamos en la adolescencia de la humanidad, el momento en el que solemos reafirmar nuestra individualidad y sentar las bases de nuestro futuro. Es el primer momento de formación y de definiciones, tiempo de enfrentarnos a nuestros miedos, por lo que es bueno que conozcamos las cosas como son, para que con madurez sepamos sobrellevar no sólo los fallos de los demás, sino también nuestros propios errores y podamos corregirlos sobre la marcha. Es mucho lo que se ha puesto de este tema de las ciudades interterrenas. Si el tema ovni ha sido mal presentado desde algunas líneas de difusión y de pensamiento, este tema que no se aleja de la temática, no deja de serlo también. Hoy en OVNIS Destino Final, el programa de televisión de SIO, presentaremos un informe acerca de este tema, que muy bien ha presentado este blog de Despierta al Futuro. Es y ha sido en común del mundo de operar de las líneas de difusión masiva, que estos temas queden en el ámbito de la mitología y no nos cuenten lo que hasta en estos momentos ha pasado. La historia la cuentan desde los propios intereses del gobierno de turno. Les invitamos a que vean este video, que a manera de informarnos, nos de elementos para pensar.